Hola, hoy vamos a hablar sobre la composta la composta debe tener tres ingredientes básicos primero que nada son desechos de frutas y verduras o pueden ser algunas hojas verdes de las plantas y con esto hacemos una capa de 5 o 6 cm de grosor después de esto añadimos otra capa de hojas secas o si no tenemos hojas secas podemos colocar un poco de carbón de la carne asada o podemos añadirle un poco de ceniza o un poco de periódico blanco-negro triturado podemos añadir también un poco de acerín bien, después de realizar la segunda capa vamos a añadirle una tercera capa que es capa del suelo vamos a añadir del mismo grosor una capa del suelo cualquier suelo que tenemos a disposición y con esto sellamos la primera tanda de la composta a la siguiente vamos a añadirle otra vez una capa de cáscara de frutas y verduras luego otra vez una capa de un compuesto de carbón seco puede ser con ceniza, puede ser hoja seca y luego otra vez cerramos con una capa del suelo terminar con la capa del suelo cada vez que introducimos las frutas y verduras a la composta es importante porque eso ayuda a cerrar la composta y no multiplica los insectos o cucarachas en el mismo lugar lo que no debemos añadir a la composta son definitivamente desechos de origen animal quiere decir, no añadimos nunca huesos, restos de carne, restos de quesos lo que si podemos añadirle es cáscara de huevo eso si, pero el huevo no porque? porque los desechos de origen animal van a traer roedores y van a emitir unos gases muy olorosos no vamos a soportar nuestra composta vamos a terminar quitandola bien entonces el primer mes y medio en la composta sucede una cosa interesante vamos a regarla como si fuera una planta a diario le ponemos un poquito de agua y después de unas dos semanas de regar la composta vamos a darnos cuenta si metemos una mano dentro de la composta entonces vamos a sentir que hay un intenso calor esta primera fase fase de desarrollo de la composta se llama fase bacteriana en esta fase se desarrollan, multiplican millones de bacterias que van digiriendo el material orgánico que le hemos añadido y en la segunda parte del desarrollo quiere decir una vez que pase un mes y medio y entonces la composta enfría y va a volver a calentar un poquito no tanto como la primera vez pero llega a lo mejor a 30 a 40 grados de temperatura y luego otra vez decae la temperatura y la composta finalmente se enfría eso sucede normalmente a los 3 meses a partir de iniciada la composta a los 3 meses podemos revolver la composta y podemos introducirla a nuestros cultivos de esta manera vamos a tener un suelo muy fértil muy bien preparado y muy propicio para cualquier tipo de cultivo si quieren aprender mas de como hacer composta como sembrar como hacer un micro huerto en su casa por favor llámenos al 81 83 69 16 50 o escríbanos a comenius monterrey arroba gmail punto com para inscribirse en el próximo curso de micro huertos orgánicos los esperamos gracias vamos a ver si se se es y tu y en Gracias.